escuche atentamente a davidon19 y evite a esporting again ya estamos por aquí chavales y como estáis viendo ahí gerard piqué acaba de anunciar que se retira así que digo yo que es por debería sacar esta carta no tiene una era por favor año pasado la carta del conagüero se la fumaron esperemos que por lo menos una carta como la de piqué salga no así que es por ponte las piras por bueno pues nada chico lo dicho vamos a ver lo que ha metido nuevo como siempre pero antes ojito a este mensaje de esport chavales nos están diciendo que van a seguir metiendo en cartas de fuera de posición durante todo el año ya que este evento no acaba nunca obviamente las cartas que están en sobre pues no van a salir más meterán un eventos nuevos y demás pero este evento tanto en sbc como objetivos van a ir metiendo cartas de fuera de posición durante todo el fifa así que a mí me gusta chicos la verdad a mí esto me mola que vayan metiendo así cartas de que ser una carta que lateral derecho se pueda por dmc y tal me mola mucho así que para mí me gusta aprobado viene a una vez que hace bien las cosas sea hay que decirlo vale pues si vamos a ver lo que ha metido hoy ha metido una carta nueva en sbc obviamente de fuera de posición y la verdad me parece un poquito extraño esto chicos porque porque ha metido a cinchenco vale de medio centro y ves un poquito tema de stats obviamente si miras la pierna mala y demás que eso no estoy mirando si ves el tema de stats más o menos yo tapo la carta de cinchenco y te lo juro que me es que parece que es la carta está que han metido de ventancur el if de ventancur es echado que han puesto de 87 y media de esta de esta semana realmente es como no sé lo han puesto a posta para la gente que no quiere comprar la carta que se haga el sbc de cinchenco no sé qué pensaréis vosotros pues si no sabéis lo que os digo es muy fácil vamos a ver la carta de obviamente del señor ventancur que la vimos ayer nos metemos aquí al equipo la semana vale y aquí la tenemos chicos la carta de ventancur igual medio centro premier league como veis lo que le falla realmente es ritmo y tiro igual que la carta de cinchenco pero todo lo demás es un poco parecido obviamente tiene creo que mejor agilidad equilibrio o la carta de cinchenco pero lo demás lo que he dicho para mí me parecen muy parecidas obviamente en tema de skills y pierna mala como que no porque este hombre tiene 4 y 5 y cinchenco 3 y 3 obviamente es mejor en ese tema hombre para mí es mejor esta carta de ventancur que cinchenco pero esta carta va en el mercado 140 o así y el cinchenco vale 60k hacerle sbc es un poco extraño no que haya metido una carta muy parecida la verdad como no sé no se lo veo un poco raro pero bueno vale chavales vamos a ver lo que piden por el señor cinchenco vamos para allá que tampoco es mucho pero bueno a ver ahora mi opinión vamos a ver lo dicho cinchenco son dos plantillas 83 con dos cartas de 85 mínimo y plantilla 84 con dos cartas de 86 los sobres un poquito castaña a ver la carta no está mal del todo pero es que medio centro premier hay muchísimas cosas no sé hay muchas cosas tiene obviamente si necesitas sí o sí química del arsenal pues hasta el oro a esta carta le podría meter un cazador y se queda muy completa prácticamente todo en 80 es como la carta que hemos dicho de ventancur es que es muy parecida la verdad obviamente en lo que hemos dicho tengo agilidad equilibrio mucho mejor que esa carta pero lo demás del ritmo y tal bueno a ver realmente yo creo que esta carta va a hacer bajar el precio de ventancur vale lo que pasa que lo que hemos dicho ventancur mejor en skills y pierna mala pero amor no está mal del todo cinchenco no está mal no es que sea muy caro son 60 casos lo que muchas plantillas pero uff no sé si me preguntáis vete la pena pues no sabría qué decirte es que hay mucho medio centro de la premier tíos que van a meter más sbcs yo no me lo haría vale yo de momento no me lo haría pero bueno cada uno libre hacer lo que quiera que luego madre mía luego hay cada en fin cada personaje que por decir que no te gusta sbcs vuelve loco por lo dicho pinchenco chicos ahí lo tenéis nueva carta de sbc y también han metido marquesina vale en contra de marquesina sobre de mezcla de jugadores únicos poco flojete el sobre bueno marsella lyon áltico madrid español celsi arsenal juventus inter y los sobres bueno este no está mal el jugador top electro no está mal pero podrían haber metido un mega sobre o algo no pero está mal bueno pues nada chicos esto lo que hay en sbc nada más que este cinco y me gustaría abrir con vosotros las recompensas que aún no las he abierto acordaros que la semana pasada me salió en bapé el if intransferible imaginas que repetimos suerte no creo pero bueno vamos para allá sería la hostia increíble vale vamos a abrir aquí la del medio aquí está ahí está a ver si suerte con los sobres de 50k vamos a abrir los más los más flojos tenemos este ojo ojo camina no camina no camina panela panela andalos y bueno 84 veces 184 para arriba yo te lo firmo un poquito flojete javier jesús repetido e intransferible muchísimas gracias vale vamos con otro sobre va venga de éstos yo que panelen te lo firmo así así me gusta español medio centro ojo que 83 bueno vale prefiero que sean 84 pero bueno vale repetido davis silva hoy en la tituladora vale vamos con otros vamos a abrir ahora los de 50 me los dejo para luego vamos a abrir electro únicos electro únicos y no panela no panela chavales areola venga va otro sobre ojo alemán central bueno 85 vale venga te lo compro te lo compro sule la verdad que está siendo una mierda de recompensa hay que decirlo o sea hay que ser sinceros una tremenda mierda pero bueno aunque me den medias altas me vale vale nosotros sobre de 50 chicos aquí imagina voy a repetir algo tocho aquí hoy se llama hostia vamos vale ojo vayan bueno 35 de media hago unos 85 más un if leao bueno no sé cuánto vale leao la verdad no tengo ni idea poquísimo ya no vale nada tío no vale casi nada tío mira chicos ahí está jarrar piqué lo que he dicho es por por favor mete la carta fin de una era tío mete la davis iba ya la tenia así que nada venga último sobre de 50 con esto despedimos chavales lo abrimos en 3 2 1 vamos por favor vale español central autorres la verdad es que esta recompensa es un poco mierda un poco flojas tío muy muy floja las recompensas pero bueno a ver no me voy a quejar que venimos de un empapé es que normal es normal bueno chavales dejamos por aquí el vídeo tampoco es que haya un contenido tan grande obviamente mañana habrá evento supongo no ha metido pantalla de carga voy a comprobarlo antes que nada voy a meter aquí una pasita y comprobamos no chavales vacío no ha metido pantalla de carga pero vamos lo normal sería que este viene subiera evento sobre todo de lo de la champion de fase de grupos lo mejor de la fase de grupos pero a lo mejor te lo meten luego por la madrugada o mañana así de golpe no sé es raro que no hayan puesto nada de pantalla de carga la verdad bueno chicos dejamos por aquí el vídeo si os ha gustado dejar un likeazo suscribiros activa la campanita para no perder más vídeos y nos vemos en la próxima chavales adiós chavales 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 ¡Gracias!